¿Qué tal queridos amigos? Buenas noches para todos Aquí estamos en esta hermosa página que nos une a todos los cantores, a todos los folcloristas y a todos los argentinos Buenas noches te dice Yuyo Gonzalo, Zambita para todos Como aquella zamba que canta en los valles cuando amanecía y tú dormías bajo el parral Cuando amanecía y tú dormías bajo el parral Viento de verano golpeaba en mis hojas Sangre en las coscojas de mi caballo antes del partir Sangre en las coscojas de mi caballo antes del partir Prontito iba a regresar mentí y mentí sabiéndolo No quise verte llorar porque en tus ojos eres el más Y hojasos como los tuyos, chinita linda, no hay de llorar Carpas de salta, las vuelvo a recordar Bandolion y guitarra, zambas para bailar Bandolion y guitarra, zambas para bailar Carpas de la silleta, campo picano y la merced Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Toda salta de fiesta, quien pudiera volver Zambita Zambita Porque vengo de allá, donde tanto sufrí Es que vuelvo a creer en un tiempo de paz y un azul renacer Tierra mía feliz, quiero verte otra vez Yo te he visto llorar y hoy te vengo a cantar Pa' que no llores más Yo te he visto llorar y hoy te vengo a cantar Pa' que no llores más Tan poquita es mi zamba Tan hermosa la vida Que no voy a morir Sin llevar al jardín De mi patria una flor Que no quiero morir Sin llevar al jardín De mi patria una flor Seguimos con la Zambita Saludamos a la gente de San Pedro A la gente de Santa Fe, Rosario A toda la gente que se está conectando aquí Buenas Yuyo, querido, excelente Bueno, un gran abrazo para toda la gente A ver, pidan las canciones Vamos a hacer un gran homenaje En esta noche a todas las ambas argentinas Ahí, Fabián Vera Un gran cariño Fabián, mirá, acá tenemos la revista Nuestro Folclore Que todavía no me ha mandado la revista ¿Qué está pasando, amigo? Zambita nomás La vi bajar por el río Toda vestida de abril Y en la cintura un manojo De flores que un día Supieron de mí Y en la cintura un manojo De flores que un día Supieron de mí No quise hablarles esa tarde Era una tarde de adiós Y me quedé meditando Las cosas tan tristes Que tiene el amor Y me quedé meditando Las cosas tan tristes Que tiene el amor Porque marcará el destino A fuego la cerrazón Si yo no estaba en tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo Porque me amanezco ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Como no Como no Me quedé meditando Si mi amor Me quedé meditando Me quedé meditando Y me quedé meditando Lo voy a inventar Yo he de juntar luna y barro Guitarra y caminos Lo voy a inventar El amigo no es tan solo Una palabra florida Por el amigo la vida Si hace falta está de más Por el amigo la vida Si hace falta está de más Cómo no, cómo no puede faltar esta zamba Escuchá Piel morena De Azucena Sombrado en la madrugada Rojo vino Puñalada Y das la vida por nada Rojo vino Puñalada Mi bien Y das la vida por nada Piel morena De Azucena Quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la noche de tu carnaval Mira lo que me pide Graciela Y el amor es un viento que regresa Que lindo decía Si pretendes insinuar que me olvidaste No te gastes disfrazando mentiras Anoche con un hombre de tu carnaval Si pretendes convencerme con tus besos No te olvides, en besos soy maestro Yo te enseñé a besar y escucha esto No se puede volar mirando al suelo Yo te enseñé a besar y escucha esto No se puede volar mirando al suelo Arroja al mar Lo que llevas de más en tu equipaje Y escúchame si es preciso abordar al abordaje Recuérdame como aquel que jamás te ha defraudado Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz Yo soy aquel que jamás te ha defraudado Yo sé que mis pecados te han hecho tan feliz Para Graciela que pedía esa zamba Bueno, tantos amigos que están conectados Acuérdame ver todos los nombres Quiero tu voz me están pidiendo Caminante si vas por mi tierra Abrazo Juan, abrazo Alexis Abrazo Gonzalo, nostalgia mía me pide Mira que linda, tantas canciones Aroma a mandarina Fui el primero que grabó esa hermosa zamba de Miguel Palito Acuña Que ahora lo vamos a recordar con el bombo Lo vamos a recordar con el bombo a Miguel Palito Acuña También están pidiendo Jambinero Azul Como no, como no Aroma a mandarina para toda la gente de Tucumán Aromas de mandarinas en las siestas tucumanas Un pacara le hace sombra a la zamba enamorada Enamorada de vos, de ver cómo la bailabas A la Florida volví a buscarte y ya no estabas Ni el bandoneón de Don Pancho Ni la zamba enamorada Caliente viento del norte Que te arrancó de mi alma Otra zamba Calla guitarra que ya Mi canto perdió su luz Gime Solo Por un jazmínero azul Gime Solo Por un jazmínero azul Me quema el alma en su piel Y tiene prohibido amar Sube Sola Tibia desnuda fatal Te vi bailar Jazmín azul Enloquecida de amar Y de noche en la copa de un árbol Yo soy Puma que espera tu voz Quiero arderme Y quemarme tus brazos de miel Roja Pantina Infernal A ver si se acuerdan de esta zamba Que dice así Miren que hermosa zamba Para recordarla que ahora estamos en vivo Atención 23.30 horas Estamos en vivo por la pantalla Argentinísima Satelital Cantando una hermosa canción Con mis amigos los hacheros Que hemos grabado en este día tan especial Y en este mes especial de la madre No se olviden Ahora ya en Argentinísima Satelital 23.30 horas Estamos en vivo Mañana Estamos por la pantalla De Ciudad Magazine También 0 horas 30 horas Ahí así que estamos Mañana Viernes A las 12 y media de la noche También compartiendo con Francisco Pavón Este hermoso programa Que se llama Coincidir TV Así que búscalo En el canal De Ciudad Ciudad Magazine Y el día domingo Domingo Atención El domingo Día de familia Estamos al mediodía Por la pantalla De Canal 9 También compartiendo Con los queridos amigos De fiestas argentinas No te olvides Domingo 25 de octubre Al mediodía Estamos ahí Y se viene el streaming El streaming Primer streaming Que vamos a hacer De este año Junto a mis hermanos Junto a Gabriela Y Cristian Maceroni Desde el teatro Lo vamos a estar haciendo Desde el teatro ¿Qué día? El día de mi cumpleaños El 29 de noviembre Nuestro primer streaming Para todos ustedes Así que Nos buscan en Instagram Nos buscan aquí En todas las redes Se va a hacer Nuestro primer streaming Desde el teatro Con la banda completa Así que no te olvides ¿Cuándo era? A ver, quiero que me digan La fecha A ver si se acuerdan 29 de noviembre Ahí vamos a estar El 29 de noviembre El primer streaming De Yuyo Gonzalo A ver si se acuerdan De esta zamba Que decía así A ver si me acuerdo Hermosa zamba Hermosa zamba Hermosa zamba Quiero que me digan Si ya no tengo Si ya no tengo Si ya no tengo tu boca No sé Cómo cantarla Mi vida sin voz Si llora el sauce No puedo cantar Solo lloramos los dos Si llora el sauce Si llora el sauce No puedo cantar Solo lloramos los dos Solo en el vino Te suelo encontrar Cansado de andar Y de andar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Amor, miedo y soledad Hermosa zamba Cuando la noche se cierra Me voy Rumbeando solo para Gualinchay Tal vez encuentre Un boliche por ahí Donde calmar mi dolor Tal vez encuentre Un boliche por ahí Donde calmar mi dolor Pensar que mía No fuiste jamás Tan solo un beso En el alba Y adiós Tú tienes miedo De amar y morir Yo de morir Sin amar Tú tienes miedo De amar y morir Yo de morir Sin amar Solo en el vino Te suelo encontrar Cansado de andar Cansado de andar Y de andar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar Tiemblo al pensar Tiemblo al pensar Cuánto te amé Cómo hago para olvidar ¿Le gustó? ¿Le gustó esta samba? Díganme si le gustó esta samba hermosa Del maestro Horacio Y lo vamos a notar Muy bien Muy bien El muchacho que dijo El 29 de noviembre Es el streaming de Yuyo Así que bueno Un abrazo grande Ahí me están pidiendo Ya la hicimos El 29 de noviembre Dice Alex Así que Alexi Alexi Ahí Gabriel Así que bueno Un gran abrazo para él ¿Seguimos cantando? ¿O nos vamos? Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Acostumbrando a seguir cantando Señores Salud para todos ¿Qué otra canción hacemos? A ver ¿Otra zambita? Cómo no Desde siempre me piden por ahí Mirá que lee Siempre vivirás en mí Desde siempre y para siempre Y aunque la vida a mí me lleve lejos Siempre mi vida te amaré Y aunque la vida a mí me lleve lejos Siempre mi vida te amaré Siempre te dirán adiós Pañuelitos por el aire Y en la tristeza que te trae la tarde Triste mi samba Vendré a cantar Para vos querido Ricardo Mirá Alto verde querido Pueblito humilde del litoral Tú rechitos dormidos Yo sé que un día despertarán Esta zamba la hemos grabado en el mes de mayo Junto al chaqueño para vecino Así que le mandamos un gran cariño a Oscar El chaqueño gran amigo Que hemos grabado en los 95 años De Horacio Guaraní este año Así que lo pueden buscar en todas las redes Yuyo Gonzalo y chaqueño para vecino Canoitas que pasan Rumbo pa' la ciudad Aguas arriba un día Tra la esperanza Te he de llevar Aguas arriba un día Tra la esperanza Te he de llevar Como no Para vos Mirá Cuando ya nadie te nombre Cuando no estés a mi lado Me abré de morder las manos Mi tentación Mi pecado Me abré de morder las manos Mi tentación Enloquecido pecado Vamos con esa Vamos con esa Vamos con todos los pedidos A ver Dice así Mirá Sol Mar Guitarra de medianoche Yo y tú Hermana de mi esperanza Yo y tú Hermana de mi esperanza Andaré en la huella Siguiendo una estrella Que aunque esté muy alta Yo sé que un día La hay de alcanzar Que aunque esté muy alta Yo sé que un día La hay de alcanzar Ahí está para todos los pedidos Toda la gente Toda Zamba Estamos haciendo solamente Zamba Por lo que dice esta página Hermosa página Locos por la Zamba Locos por la Zamba Cariño para toda la gente Que están conectados Son muchos los mensajes Que tenemos aquí Así que gran cariño Para Sergio también Que nos están mirando Los deditos Palmita Calla Angosta Piden por ahí Con la raíz afuera Están pidiéndolo Muchachos No me provoque Muchachos Cuando vuelva a mi tierra Algún día Al venir de mi copra Andariega Llevaré esta guitarra Sangrando Sausalito Con la raíz afuera Llevaré esta guitarra Sangrando Sausalito Con la raíz afuera A esta Zamba Tuve la oportunidad De cantarse el alma Maestro Horacio Guaraní En el escenario Cuando estuvimos En Alto Verde Cuando cumplí a 91 años Alto Verde Así que tuve la suerte De cantarle esta Zamba Horacio Al lado mío Le decía Alto Verde Alto Verde Pedacito gorrión De la infancia Yo que fui Tu cantor Sin guitarra Guárdame Bajo un sauce Esta Zamba Yo que fui Tu cantor Sin guitarra Guárdame Bajo un sauce Esta Zamba Y esta fue la guitarra Que acompañó El maestro Horacio Guaraní Así que la hacemos sonar Nuevamente Ahí está la firma El maestro Horacio Está firmada Autografiada Por Horacio Que esas palabras Al maestro Y adentro Dicen Yuyo Que tu voz Acompañe siempre A esas pobres muchachas Que se han perdido En el camino Homenaje a su villerita Que recordamos la introducción Y hacemos sonar nuevamente Esta guitarra A ver si se acuerdan La guitarra Que acompañé 15 años El maestro Horacio Guaraní Bueno gente Nos vamos Nos vamos Ya cantamos Aroma de Mandarina Querido Ángel Ahora dedicamos La que vamos terminando La gente de Córdoba Mirá que lindo No me diga De Berrotarán Alfredo Altamirano Serás pariente De mi mamá María Altamirano De Berrotarán Pasamos toda la infancia Ahí con el tío Lito Ahí cruzando las vías Así que un gran cariño A la gente de Berrotarán A la gente de Río Tercero A la gente de Embalse Así que un gran cariño Ojalá que pronto Podamos ver A la gente de Córdoba A la gente de Córdoba No te olvides Ahora ya 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 23.30 Ahora estamos por Argentinísima Satelital Cantando para todo el país Junto a los amigos Los Hacheros Mañana estamos en Ciudad Magazine A las 12 y media De la noche Para todo el país En el programa Coincidir TV Junto a Francisco Pavón El día domingo Estamos en Argentinísima Satelital Con la revista El Interior Y además Al mediodía Estamos Con los amigos De Fiestas Argentina Canal 9 Atención Canal 9 Al mediodía Estamos con Antonella Y toda la gente De Fiestas Argentina Cantando una canción Que se titula Volverte a ver Que es el deseo mío Y seguramente De todos ustedes Que están en ese lado Volvernos a ver Así que No te olvides El 29 de noviembre Se viene nuestro primer streaming Para toda la gente Que esperaban Volvernos a ver Con toda la banda Junto a Cristian Y junto a Gabriela Maseroni Y hablando del bombo Hablando del bombo No me quiero ir Sin recordar A mi gran amigo Miguel Palito Acuña Que acompañó 50 años Al maestro Horacio Guaraní Y este Es un bombo Mío De Yuyo Gonzalo Que me lo ha Regalado el indio Froilán Ahí que le mandamos Un gran cariño Para el indio Este hermoso bombo Que nos acompaña Y está aquí En nuestros estudios De grabación Me pedían Zamba de Carbonero Así que lo vamos a hacer Para la gente De San Pedro Que pedían Esta hermosa zamba Y homenajear Con este bombo Que este fue El último bombo Que Miguel Palito Acuña Estuvo tocando Así que lo recordamos Al maestro Miguel Palito Acuña Cuando estuvimos En el programa De Fernando Mancini En CN23 Así que Este fue el último bombo Que Miguel Palito Acuña Ha tocado Y quiero compartir También con ustedes El sonido del bombo Así que homenaje También para todos los bombistas Para Gabi Y para toda la gente Que toca en este Bello instrumento El corazón de la chacarera Y hablando chacarera Hablando de zambas Vamos a hacer la zamba Del carbonero Que pidieron los amigos Homenaje A Miguel Palito Acuña